Vamos a ver a QDEC. A QDEC es una herramienta de presentaciones que podemos tener disponible en versión web en cualquier navegador o para dispositivos iPad. Lo que nos permite hacer a QDEC es una presentación FEM, son presentaciones en las que el protagonismo no tiene las fotografías que pongamos y el poco texto que le añadamos. Por lo tanto da mucha fuerza a nuestra palabra a la hora de presentarlo. Para eso tenemos que dirigirnos a la aplicación de iPad o a QDEC.com donde nos loggearemos, es decir, pondremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Para eso iremos a Sending, si no tenemos una cuenta nos crearemos una nueva cuenta y nos pedirá lo mismo, un correo y una contraseña para darnos de alta. Si ya tenemos un correo y una contraseña simplemente tenemos que escribir el usuario y contraseña que pusimos a la hora de registrarnos y nos llevará a nuestro escritorio. En ese escritorio lo que tendremos que es crear una nueva presentación de diapositivas. En este caso voy a crear nueva presentación. Se cargará esta pantalla sencilla en la que nos aparecen por defecto el lugar donde vamos a poner el título de nuestra nueva presentación. Bien, aquí podremos elegir un tema. El tema simplemente es el tipo de letra que va acompañada a nuestras presentaciones. Por ejemplo, elijo esta y una vez que hemos elegido el tema y hemos puesto el título elegimos el tipo de diapositiva. Una diapositiva en la que hay poco texto, texto por epígrafes, por números o un listado de una línea de texto. En este caso vamos a elegir esta pantalla. Estamos seleccionando un texto con poca palabra. Aquí podré subir la imagen, la podré buscar desde el propio botón de búsqueda y seleccionaremos imágenes que aparecerán. Si estoy hablando de la tierra, es muy interesante que las palabras las busquemos en inglés porque habrá mayor número de resultados. Tiene una base amplísima de bonitas imágenes que podremos utilizar en nuestras presentaciones. En este caso yo no voy a utilizar una imagen del propio programa sino que la voy a subir desde mi ordenador. Podemos utilizar distintos tipos de formato, de cuentas que soporten imágenes. Subimos la imagen y una vez que se cargue aparecerá directamente como fondo de nuestra siguiente diapositiva. Ahora esperamos que suba y aparecerá. Después de que hayamos añadido la imagen podremos añadir qué tipo de diapositiva queremos donde aparezca el texto principal, el texto secundario. En este caso yo lo voy a poner aquí y así se va a llamar mi primera diapositiva en la que hemos utilizado un tipo de diapositiva, le hemos añadido una imagen, le hemos puesto un texto con una plantilla específica y podremos poner nuestras notas de orador. Una vez que hemos hecho eso podremos seleccionar aquí en este botón una nueva diapositiva. De tal forma que tendremos que hacer lo mismo, subir o buscar las nuevas diapositivas o imágenes de las diapositivas. En este caso voy a subir otra imagen desde mi ordenador que va a ser esta imagen y así sucesivamente añadiendo imágenes, texto a nuestras diapositivas. Me gustaría destacar que además de esto lo que podemos añadir es un tipo de gráficas o también podemos añadir colores sólidos a la diapositiva. Una vez que tengamos nuestra presentación en la que en cualquier momento podemos eliminar una diapositiva, la podemos cambiar de orden o incluso podemos añadir ese texto que no hemos añadido, podremos guardarla. Aquí la reproduciremos, aquí la compartiremos, le damos a compartir, tendrá un título, una descripción, una categoría y aquí nos tendrá botones para compartir en redes sociales, para compartir su link o para insertar en un sitio blog, un sitio o un blog. En este caso vamos a compartir su dirección de tal forma que si abrimos la nueva pestaña se verá nuestra presentación.